Y llegando aquí a María José Vos, tengo que aprovechar para que me comente esta noticia. Dice, el origen del enfrentamiento entre la reina Leticia y su cuñada Cristina impacta. Dice, lo de la mala relación entre la esposa de Felipe VI y su hermana menor no es ningún secreto desde hace ya muchos años. Ahora Pilar Eire ha ahondado más para regocijo de Telecinco y Mediaset. Dice, ¿qué ha pasado o qué está pasando desde hace tiempo entre la mana menor del rey y su mujer que no se lleva bien ni con su sombra? La verdad es que no, no se lleva bien con casi nadie. Pero hemos de recordar que la relación de la reina Leticia con la hermana del rey, Felipe VI, era muy buena en origen. Cuando estaban en los inicios, en los albores de la relación, tenían una relación, valga la redundancia, absolutamente extraordinaria. Creo que incluso el mismo Urdangarín compró el anillo de pedida y además tenían una cierta, una relación bastante estrecha. Incluso en Barcelona viajaban e incluso podría ser que hubiera intercedido la infanta Cristina sobre ese matrimonio que en principio era impensable, como casi todo en este país. Hay dos, no son dos teorías, pero son dos posibilidades sobre el enfrentamiento entre la reina Leticia con la infanta Cristina. Uno de ellos hace relación a una cena, ya sabéis que la reina Leticia tiene unos brazos fabulosos, todo hay que decirlo, y le gusta muchísimo el deporte, practica deporte continuamente. Y al parecer, durante unas vacaciones en el Palacio de Maribén, pues venía de practicar deporte y por lo que sea, cosa que a mí me extraña. Cristina se sentó con unas mallas, con unos leggings, ¿sabéis chicos lo que son los leggings, verdad? Pues parece ser que se sentó y la infanta Cristina no le pareció de recibo, no le pareció acorde que con esa indumentaria pues se sentara a la cena. Y aquella que escuchó la crítica, pues de pronto le dijo que bueno, que estaba de vacaciones y que ella allí pues que hacía lo que le parecía. Y que ella se andara con ojo, que estaba ahí por sus hijos, porque si no, no volvería a entrar en Maribén. Esta es una, pero también podría haber otra que se remontaría años antes, cuando la reina Leticia estaba embarazada, no sé, no sé, de la infanta Sofía o de Leonor. El caso es que la infanta Cristina pide que hospede en la casa de Leticia y el rey Alfonso, uy Alfonso, perdón, Felipe VI, que acoja en su casa a sus suegros, a los de Marichalar. Pero ella estaba embarazada y por algún motivo, también me extraña, dijo que ella estaba embarazada, que lo estaba pasando un poco mal y que la verdad es que no le apetecía tener en su casa a personas que ella no conocía. Así que bueno, pues la infanta Cristina se lo tomó como una ofrenda. No sé por qué tenían que ir los Marichalar a casa de los Borbón, no lo sé. Pero el caso es que Cristina lo pidió y ella se negó. Esto, los leggings, elegid.